A ver si tiene que quedar chingón, como es del cancha, ellos no tienen que ser chingón. Si hombre, imagínate que si faltan rosas, no tienes que ir a traer allá, no tienes que ir a traer para acá. Y si quieres un gerazón, no tienes que ir a traer. Caminar de aquí para aquí. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, esto es lo que vamos a ver. Hoy también. Bueno, López. ¿Vos te quedaste sorprendido porque dijo al cancha que quería un ramo o no? Sí, mal. Bueno, ¿cómo te sentís, Bor? ¿De qué? ¿Cómo te sentís en el día de hoy, este ratito, esta hora? Yo me siento muy contento porque estamos ahí, va, regalando florecitos. ¿Qué? Caramba. Caramba. ¿Qué? Si vos, lo que querés era un hamles. No, yo no tomo, me voy a chorrir. Ah. Si no puedo tomar de él, me voy a chorrir. ¿Qué está bueno? Sí, sí. Pero bueno, es que de noche se mira, vamos a ir a día. Ah. Es que lo mira, lo que pasa es que mejor sigamos viendo el ramo, muchachos, que están quedando bien bonitos. Está quedando chingón, papá. Está quedando chingón. Sí, chido, chido. Está quedando chido. Está quedando bonito, va, cancha. Ah, sí, no vuelvo. Vos cancha, vos sorprendes, babú. ¿Vas que sí? Vos te la vas a rifar, hermano. Bueno, es que yo llevo para mi esposa y tú llevas para alguien. Sí. Ah, es muy importante, especial. Ay, Dios mío. Yo ya le expliqué mucho cómo se puede hacer un tallazo sin chingón, va, personalizado. Personalizado. Y mira, aquí vienen las letras, ¿ves? Ahí vienen para... O sea, que más que tú, más que tú, ella lo jala. Ay, esa lo jala la rosa y sale el rollo, ¿ves? Sí. Jala el rollo, pues sí, pues. Si le quita la mariposa, solo le da la rosa. Pero si querés, babú, yo lo jalo y... Va, no se puede. Eso es lo que hay que hacer. Queda chingón, papá. Ah, sí, hombre. ¿Vos cancha, no la voy a poner así, bien? ¿Ah? No la voy a poner así. No, 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 no. 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 ¿Qué letra? Letra que salga a tu corazón. Ah, sí. Sí. Sí, porque eso es natural. Este está en el componente. Es como para la pasión, papá. Ajá. Roja es para pasión. Señorita, doñita. Usted cuando hace muchas cosas no duele. Duele. Duele, va. No, le manda flores. ¿Y demasiado o menos? Un poquito, babá. No, 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 no. ¿Estás? Sí. ¿Cuándo vamos a ir a un mes? Muy bien. No, no, no duele. Yo lamento. ¿Usted se lamenta, verdad? Sí, yo voy a querer hacer unas raditas aquí. Exacto. ¿Y qué estilo le quieres hacer ahí? Así como si es. Sí. Así. Yo siempre quito mi pelo así. Como. Y luego te miraron la cabecita. Sí. No sé por qué cuando me hago una línea, todos me miran la cabeza. Creo que va así. ¿Qué? ¿Qué viste vos primero cuando yo me hice la línea? ¿Qué me viste primero? ¿Qué te vio? Ajá. Yo la línea que cargas atrás. Yo pensé que iba a ir, yo pensé que iba a ir, yo pensé que iba a ir otra, otra, otra cosa en baño. Sí, huevo. Yo pensé que me viste la cabeza primero. No, huevo, hermano. Yo seguí la línea que tenés atrás. Ajá. ¿Y sí? ¿Qué te cancha? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te sorprendió? Sí, vos, lo fueron a los sorprendió. ¿Qué te sorprendió? ¿Cuánto de hoy? Sí. ¿Qué te sorprendió? ¿Un momento? Sí. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te sorprendió? Sí. Sí. Sí, me mudo. Ajá, bueno. Aquí no te digo que el amor para los... ¿Ah? Para los... ¿Cómo le llaman estas? Este amor. Es que tienen este otro nombre cuando le llaman... ¿Por qué le llaman? Te está quedando bonito por ahí cuando se llaman... Sí. Sí. Bueno, ¿no le echaron esto al tuyo, me? No. ¿No tú? Ah, sí, la verdad. Pero miráte que si le echas de ese blanquito... No quiero. Sí. Ajá, sí. Es pequeñona. ¿Y qué precio tiene? Un billete. Un billete. Un billete. Ah, sí. Cuéntate. Aquí, bien bonito, ¿no? Aquí. Un billete. Un billete. Un billete blanco. ¿Me quiero ver si es vuelta? ¿La que sí? Sí. Sí, hombre. Ya. Eso lo vean, si no lo veo yo. Vaya. Un billete. Para que sí, no lo vean. Ah, sí. Sí. Oye, dupe. Oye, el caballo está arribado al cancha. Sí, está arribando al cancha. Sí, está arribando al cancha. Sí, al cancha. Ajá. Así, así, asía. como la para y tal como sabe vive a la becha para que lo agarre cual ya al rato descargar la estopeta es que este no piensa con la cabeza mucha piensa pero no sea escopión hacer otro estilo y luego lo que lo haga es algo diferente en las flores así como lo hiciste a chingón va a hacerlo así pues después lo manda reclamando me manda y yo no que enganche con peón Mejor no, mejor no, mejor no, mejor no, me envidio, me estoy tirando bien. Estos envidiosos y yo no he... No, no es eso, va a ti. Oye, sí? Ah, bestias, miren, así es como... Mi lechai mucho y bien se siente el olor de mi loción, vos. Sí, ¿le echaste a pecanche? Sí, le echaste. ¿Lo va a matar, vos? No, ¿cómo crees, vos? No, bien, yo creo que sí, vos. No, huele el moño, vas a ver, huele. Ah, el moño, ¿le echaste? Sí, sí. Ah, no, no, no. Como agua oxigenada, ¿eh? Ajá, sí. Al arroz sí tiene, pero se como que... Yo pongo el agüita que hay que... Ajá, sí, como que... Como que olor a agua oxigenada. No, de verdad, la moña, así huele. No, bueno. Ah. Oye, chileros... Oye, chile, también, amor. Sí, ¿eh? Mira cómo muerden estos, miren. Pero vos, ¿qué grado quedaste, man? Sí. Estudiando. Bachillerato. Bachillerato. Alamato, con razón. Bachillerato. O de Ramos. De Ramos, ¿sí? De Ramos, ¿sí? De Ramos, ¿sí? Bachillerato, de Ramos. Bachillerato, de Ramos. Este quedó en... Sexo. No. No. Quinto básico. Ah, no. En sexo, man. Yo quedé en sexo en computación. Sexo. Yo quedé quinto básico. Está bueno, bro. Escucha, ¿qué haces en sexo? Primaria, ¿qué? Ahorita estamos estudiando para el sexo. Seiba, ¿von? Ella va estudiando para el sexo, ¿von? Pucha, qué chingón me cae la gente. Ahí solo jala, ¿cómo se llama? Ahí lo va a hacer bien... Bien... Bien tuani. ¿Qué chingón me queda, bro? Tiene que ser pequeño para que se ocupa, ¿eh? Para que así tenga espacio y entre bien. A la madre, sí que es... Ahorita, no se pierdan los videos, chicos y chicas, porque esto va a estar bueno, porque imagínense... Imagínense el canche compró un Ramos también y ni sabemos cómo bien cerraba. ¿Y ni sabemos para quién será, muchachos? Mucha gracia. ¿Cómo va? Sí. ¿No lo sabemos? No, papá. Estamos como que... Estamos como que... ¿Cómo estás? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? Ahí estamos. Muchas gracias. Nos vemos otro día porque... Gracias. ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? si son bonitas son cuantas fechas también si necesitas un permanente un permanente que chino está quedando sus mariposas mariposita son lluvina creo o son baby baby es que pero si lo sacaste con más calmita con calmito lo vas a ver papá lo vas a ver que dia huevo